La conferencia del ciclo Joaquín Sorolla, retratista de la España de su tiempo, asociado en la exposición Retratos de Joaquín Sorolla en el Museo del Prado y que supone la contribución al centenario de la muerte de Sorolla del Museo. Para hablar hoy de Sorolla y el retrato entre artistas, tenemos con nosotros a un compañero del departamento, del área de pintura del siglo XIX, que es el doctor Pedro José Martínez Plaza, que lo es en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis acerca del coleccionismo de pintura española en el siglo XIX en Madrid. Máster en Tasación de Antigüedades y Obras de Arte por la Universidad de Alcalá de Henares. Es también máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español por la Universidad Complutense. Desde 2010 está vinculado al área de pintura del siglo XIX del Museo del Prado, en el que ha participado en numerosos proyectos, entre ellos la Coordinación Científica del Catálogo General de la Colección, en 2015. También ha comisariado las exposiciones, una de las cuales pueden ver actualmente, el Gabinete de Descanso de Sus Majestades, inaugurada en 2019 y que forma parte ya de la colección permanente del Museo, y el Legado de Carmen Sánchez, la Última Lección, en 2021. Ha escrito en numerosos catálogos de las exposiciones del Museo, entre ellas el Rico y la Pintura Moderna, Fortuny, la Exposición del Bicentenario también y otras. Sus investigaciones se centran en pintura y cultura visual en España, con atención especial a los pintores Emilio Sala y Cecilio Pla, el coleccionismo artístico, las donaciones y legados a los museos y la edición de pistolarios, entre ellos en el Prado, y con el mecenazgo de la Fundación María Cristina Masabeo-Petterson, se ha venido publicando el del Archivo Madrazo, en el que prepara ya el tercer volumen y ya se han publicado dos. Les dejo, sin más, con Pedro José Martínez Plaza y la próxima conferencia, como saben, será el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Gracias también a la Escuela del Museo del Prado por la organización de este ciclo y a todos los asistentes por su presencia aquí en esta tarde de miércoles. Bien, Javier Barón me ofreció preparar esta conferencia sobre Sorolla y el retrato entre artistas, es decir, Sorolla retratando a otros artistas, que forma parte, este grupo de retratos de artistas, forma parte de la nutrida colección de 23 pinturas que conserva el Museo del Prado de Joaquín Sorolla. De estas 23 pinturas, 18 son retratos y de esos 18 retratos, 4 son de artistas. Bien, a lo largo de la conferencia vamos a reflexionar especialmente sobre estas cuatro obras de retratos de artistas por Joaquín Sorolla y sin irme demasiado lejos, quería comenzar reflexionando brevemente sobre el interés que en el siglo XIX despierta entre los propios artistas las efigies de sus compañeros, ya fueran los propios pintores, en el caso de los pintores, escultores, grabadores o incluso arquitectos. Es decir, lógicamente, la tradición representativa del retrato entre artistas es muy antigua, es secular, entró en calla desde el Renacimiento casi de manera permanente hasta el siglo XIX, pero en el siglo XIX es cierto que hay numerosos artistas que presentan un interés especial por representar o guardar imagen o representar en imagen a otros compañeros y entre ellos está un conjunto muy singular que posee el Prado, precisamente con este ejemplo y la siguiente diapositiva también como con esta que tenemos ahora en imagen, gracias a las diferencias que vamos a poder establecer con los retratos de Sorolla, que son muchas, lógicamente, pero también algunas conexiones, vamos a entender quizá mejor el acercamiento que Sorolla hizo a este género, a esta especie de subgénero dentro del propio género del retrato. Bien, Federico en Madrazo planteó una especie de iconoteca de artistas casi en dos décadas o en década y media, entre los años 30 y 40 y alguno un poquito más tardío. Son todo dibujos, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos los conservó el propio artista que terminó legándolos a su muerte en 1894, terminó legándolos al Museo del Prado. Es decir, tenía un sentido unitario de iconoteca en la que, bueno, él mismo quería incorporar o incorporó a todos aquellos con los que hizo amistad fundamentalmente en Roma durante, bueno, durante sus años de estancia allí, pero bueno, también fuera de Roma. lo interesante es que él concibió este conjunto como iconoteca, lógicamente son retratos con un formato muy parecido y con una técnica que es el lápiz fundamentalmente muy diferente a los que vamos a ver de Sorolla, pero tenían este sentido unitario y él mismo en su propio estudio los tenía colgados de esta forma, es decir, los tenía agrupados en distintos enmarcados. Bien, otro ejemplo más, bueno, estrictamente contemporáneo de Joaquín Sorolla sería el de Joaquín Casas, el de Ramón Casas, perdón, es un conjunto mucho más numeroso, mucho más, es muy diverso entre sí, también más o menos son un arco cronológico similar de década y media, dos décadas, los más antiguos comienzan en la década del 90 y llegan hasta el 8. Los últimos, de hecho, están hechos en Madrid como el de Aureliano de Beruete, personaje o pintor que nos volverá a salir posteriormente. Bien, en este sentido, bueno, este conjunto de retratos tenía otra función diferente, sí es cierto que todos los acumuló el artista y todos decidió legarlos en 1909, decidió donarlos en 1909 al antiguo Museo de Arte Moderno de Barcelona, hoy integrado en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. También, por tanto, funcionaron como una especie de conjunto y aquí es cierto que no todos eran estrictamente personas muy cercanas al pintor como por ejemplo el caso de Aureliano de Beruete al que, como ya he dicho, retrata el Madrid. Pero sí formaban o terminaron formando una especie de conjunto, tuvieron también finalidades, algunos de ellos para la ilustración o para las... fueron pasados a ilustración grabada, pero tenían también de alguna manera este sentido, es decir, de nuevo, otro artista mucho más contemporáneo o contemporáneo estrictamente a Sorolla que decidía crear una especie de iconoteca de sus compañeros, de muchos de sus compañeros y colegas de profesión. Bien, en el caso de Sorolla quizás un artista también muy singular porque, al contrario que los otros dos, son retratos fundamentalmente pintados con la técnica de óleo sobre lienzo y, lógicamente, tuvieron otra finalidad. Más o menos se pueden fechar entre 1892 y 1917, es decir, en un arco cronológico más o menos similar, pero la técnica, la finalidad de muchos de ellos, muchos de ellos fueron regalados al propio representado y, bueno, las circunstancias en las que muchos de ellos fueron realizados son muy diferentes a las que podíamos ver en los dos casos anteriores. Bien, uno de los más antiguos sería el de Agustín Otermín que fue un discreto poco conocido discípulo, uno de los primeros discípulos de Sorolla, a quien representa curiosamente de perfil, veremos que no es justamente la tipología más frecuente en los retratos que vamos a ver esta tarde. Lo representa, bueno, de alguna manera en sí mismo en su trabajo, es un joven artista con una fórmula muy parecida, es decir, con la paleta a la mano en el interior del estudio, es decir, haciendo alusión específica al oficio del pintor, representa a Moreno Carbonero, artista con el que no debía sentir o no sentía especial afinidad, de hecho, los dos se disputaban algunos de los encargos principales de retratos de nobles y burgueses en Madrid, justamente desde estos años, y bueno, además, Moreno Carbonero representaba un concepto de la pintura, sobre todo fundada en la pintura de historia, muy diferente a lo que va a defender y con lo que va, digamos, de alguna manera transformar la pintura de Sorolla. Bien, el caso de José Jiménez Aganda lo veremos ahora posteriormente más en detalle y también aludiremos a otros retratos. Aquí ven ustedes los primeros, es decir, una especie de evolución, el único que no se conserva porque la colección de Pedro Gil de Mora, amigo íntimo de Sorolla desapareció parcialmente en un incendio y de hecho por eso no se conserva. Los retratos continúan en la década de 1900 y en la década siguiente dos de los últimos serían estos que ven aquí ustedes, el de que están precisamente en Estados Unidos y el central el que estoy apuntando que es el que adquirió hace unos años el Museo Sorolla. Aquí tenemos tanto pintores como escultores en el caso del ítalo-ruso Paul Trubetsky y de Mariano Benyuri. Lo que van ustedes viendo es que también hay una especie de evolución, bueno, hay una especie, no hay una evolución clara en la forma, en la iconografía y en la propia manera de representar a los artistas. El formato horizontal, marcadamente horizontal, vamos a volver sobre ello cuando hablemos de las obras del Prado, lo mismo que el formato vertical que desarrollan estos otros tres. Justamente en París se desarrolla algunos retratos antepaisaje de gran colorido como el de Raimundo de Madrazo, a quien sabe interpretar, esto es muy importante porque sabe interpretarlo como un pintor aristócrata, un pintor ya en la cumbre del éxito, como era ya el pintor en Raimundo de Madrazo en 1906. Y bueno, con muchos de ellos es cierto que tuvo una relación más cercana, pero no con todos ellos existió una relación, bueno, lógicamente sí existió relación, pero no estrictamente o no demasiado cercana o no tan cercana como podríamos imaginar para que lo retratase. Bien, simplemente les pongo al final de esta diapositiva una pequeña, una fotografía de una pequeña tablita que se conserva en el Museo Sorolla donde, bueno, podemos entender pues el ambiente en el que muchos de estos retratos fueron realizados. Muchos de ellos fueron realizados en los propios talleres de Sorolla en alguno de los que tuvo, que tuvo varios y, bueno, esta tablita un poco de alguna manera nos ambienta o nos sirve para ver al pintor desde otra perspectiva, no realizando posiblemente o con un compañero realizando otro retrato de otro pintor. Bien, hay un quinto retrato dentro de la colección al que quería aludir y por eso voy a aludir antes que al resto, que es el retrato de Joaquín Sorolla hecho por José Jiménez Aranda. Si se acuerdan, les he enseñado antes el retrato. Estos dos retratos se pintan a la vez, se pintan en el mismo momento y Joaquín Sorolla había tomado el estudio que había abandonado en el pasaje de la Alhambra, bueno, que había usado y ya había dejado de usar en el pasaje de la Alhambra aquí en Madrid o en el paseo, perdón, paseo, paseo, o pasaje de la Alhambra que lo pueden ustedes, era una especie de pasaje comercial. Bueno, José Jiménez Aranda abandona el estudio y lo toma en herencia a Joaquín Sorolla a raíz de eso y establecieron una relación bastante cercana y fruto de esas relaciones estos dos retratos, el retrato que le hace Jiménez Aranda a Sorolla y el retrato que Sorolla le hace a José Jiménez Aranda, los dos convenientemente dedicados, en la propia dedicación se ve la cercanía y la relación efectiva de amistad que tenían el uno y el otro. Joaquín Sorolla siempre conservó una buena, una muy buena memoria de José Jiménez Aranda, un pintor que era, como ven ustedes aquí, varias décadas mayor que Sorolla. También es importante tener en cuenta la forma en la que ingresa este cuadro, el retrato de Sorolla, en las colecciones del Museo de Arte Moderno. El cuadro fue donado por el propio pintor, por Joaquín Sorolla, al Museo de Arte Moderno, cuyos fondos, como muchos de ustedes me imagino que sabrán, luego vertieron a partir de 1971 en el Museo del Prado y por tanto son hoy propiedad y titularidad y la gestión que depende de esta institución. Bien, lo interesante es que Sorolla, el propio Sorolla, formaba parte del patronato del Museo de Arte Moderno y motivado sobre todo por el impulso de Mariano Benllure, artista valenciano, escultor valenciano, coterráneo al fin y al cabo de Joaquín Sorolla. Mariano Benllure quería crear una iconoteca en el Museo de Arte Moderno, la iconoteca que hoy casi un siglo después se ha rescatado de alguna manera en las salas que ahora veremos en alguna foto, pues Mariano Benllure quería crear una iconoteca y lógicamente necesitaba retratos de artistas contemporáneos y la mejor manera y la más efectiva era a través de las donaciones. No todos fueron donaciones, pero en el caso de Sorolla sí lo fue y por tanto, bueno, terminó donando su retrato para que figurase en esa iconoteca como años después hizo también con otra donación importante, lógicamente más conocida por todos ustedes que es el famosísimo cuadro de chicos en la playa que también, insisto, es donación del propio Sorolla que estaba implicado en la gestión directa del museo por formar parte o por haber formado parte durante años del patronato de la institución. Bien, bueno, en este interés por representar a otros artistas por la efigie o por dejar constancia de la vera efigies de otros compañeros, hay una foto que me resulta muy sugestiva quizá, bueno, por todo lo que conlleva siempre el nombre de Fortuny o la prematura muerte de Fortuny y lógicamente la influencia definitiva que tuvo sobre la historia de la pintura española y también internacional y bueno, por eso les quería poner esta foto porque también creo que da buena medida del interés que Sorolla tenía por, lógicamente, por sus contemporáneos pero también por los artistas inmediatamente anteriores a él y ven ustedes en este círculo rodeado en el pasaje de la Alhambra perdón, en el estudio de la calle Miguel Ángel no en el estudio anterior sino ya en el de la calle Miguel Ángel ven ustedes cómo está dispuesta en un lugar elevado rodeada de Laurel la mascarilla mortuoria de Mariano Fortuny es decir, hay una veneración especial y un sentir especial por las efigies de los artistas y en este caso más todavía por las de aquellos ya fallecidos que se consideraban parte ya de la historia de la pintura española bien en este intercambio de retratos o de imágenes de retratos también quería tener en cuenta esta otra fotografía que ingresó hace unos años en el Museo del Prado gracias a la donación de la familia Ayacuría que el propio Sorolla bueno, la fotografía es de Antonio García que saben ustedes que es el suero de Sorolla Joaquín Sorolla se casó con su hija Clotilde bueno, pues en una de esas fotografías es la que regaló a su viejo amigo Cecilio Pla que es a quien está dedicada la fotografía a mi viejo amigo C. Pla Chimo ya saben que Chimo es Joaquín en Valenciano Chimo Sorolla 1901 es decir también por otro lado existía este intercambio bueno, quizá la imagen más elocuente al menos la que más se lo cuente en las colecciones del Museo del Prado de hecho si se acercaron en los primeros meses a la presentación de los retratos de Sorolla que es lo que está motivando este ciclo de conferencias verían ustedes esta fotografía que se mostraba al público bueno, pues hay también lógicamente un sentido claro de de cercanía en el regalo de la fotografía de Cecilio Pla a Sorolla bien bueno y también es importante para contextualizar debidamente el retrato es decir el interés que Sorolla tuvo por retratar a otros artistas el interés que tuvo por retratarse a sí mismo se conocen 15 autorretratos de Sorolla el último en 1915 y el primero es de 1892 si mal no recuerdo el último es de 1915 como les digo y bueno a través de estos 15 autorretratos el mismo va le sirven sobre todo para ir estudiándose a sí mismo en una no solo como objeto de autoafirmación de la categoría del artista sino también como ejercicio de estudio bien ya saben ustedes que los retratos de los que vamos a hablar ahora están en la sala 62A que es la que les enseño en esta primera fotografía y esos cuatro retratos que son los que vamos a analizar ahora son los de Espina y Capo por orden Espina y Capo Sorolla Beruete y Gomar aunque no es el orden cronológico que es el que seguiré a partir de ahora perdón bien el primero de estos de estos retratos que ven ustedes precisamente donde se había colocado casualmente el puntero es el retrato del pintor pintor paisajista Juan Espina y Capo este pintor es un pintor madrileño nacido en Torrejón de Velasco era 15 años mayor que Sorolla y quizá de los cuatro retratos que vamos a ver ahora es el que menos fortuna crítica ha tenido bueno el que quizá menos conocido sea para muchos de ustedes aunque ha estado en estuvo hace unos años en una exposición itinerante y en el pasado también estuvo expuesto en el Museo de Arte Moderno bien bueno resulta difícil saber las razones por las que Sorolla pudo establecer relación con Juan Espina Capo o pudo establecer una relación de cercanía como para llegar a retratarlo no hay correspondencia directa entre los dos que se conserve si es cierto que hay numerosas alusiones a Juan Espina Capo en el epistolario de Sorolla Juan Espina Capo era bueno aparte de pintor paisajista formaba y aparte de haber sido un político bueno quería decir conflictivo lo de conflictivo no lo digo de manera peyorativa pero si es cierto que durante el cantonalismo tuvo cierto protagonismo en bueno no terminó demasiado bien la cosa a eso me refería pero bueno aparte de político y de paisajista también estuvo implicado en el círculo de las artes y en otras instituciones artísticas que justamente estaban intentando mejorar la condición social de muchos de los artistas sobre todo los menos de los menos afortunados bien bueno más allá de que lógicamente esa relación o la participación en instituciones de los dos es decir el círculo de las artes donde también Joaquín Sorolla exponía me inclino también a pensar que pudo haber una relación a través de su hermano mucho más conocido desgraciadamente que Juan Espina Capo que es Antonio Espina Capo que era un radiólogo era también médico como lo era también Joaquín de Cref lógicamente conocemos muy bien la amistad de Joaquín de Cref con Sorolla pero hay que tener en cuenta que Joaquín de Cref era por intereses porque además a los dos les interesa lo mismo era muy amigo también de Antonio Espina Capo bueno también pudo venir la cercanía pudo estar fomentada por esta relación a través de la amistad de Cref Sorolla Espina Capo no Espina Capo en el caso de Antonio bien bueno es el primer retrato de los que voy a hablar es de 1892 y el retrato si lo vemos al reverso cosa que ustedes no pueden hacer lógicamente porque está está colgado ven ustedes espero que lo puedan ver desde sus asientos ven ustedes que el cuadro en realidad en origen debía tener un tamaño relativamente mayor porque si ven ustedes toda la zona que estoy marcando estaba también cubierta de pintura posiblemente en algún momento bueno se decidió o justamente también quizá en el momento de la realización se decidió recortarlo por el lado derecho y por el lado superior el caso es que bueno el retrato que nos llegó es este cabe relacionarlo lógicamente con los retratos más antiguos o con los retratos de los años 80 y 90 que conocemos de Sorolla aquellos sobre los que Emilia Pardo Bazán decía que parecían pintados al temple que parecían pálidos y secos porque es cierto que la entonación la falta de brillo que van a tener luego posteriormente los retratos de Sorolla los hace distintos de los que vamos a ver posteriormente y de los que ustedes ya conocen el retrato más allá de eso esta comparativa bueno aunque pueda resultar forzada pero nos sirve también para darnos cuenta de otro hecho muy singular que pocas veces se vuelve a ver en otro retrato de Sorolla que representa la figura casi estrictamente de perfil ven ustedes que bueno este retrato es frontal el resto de los que vamos a ver son frontales hay muchos retratos frontales de Sorolla hay muchos menos de perfil y quizá este interés o esta decisión de representar al retratado en su lado derecho por el lado derecho obedezca a que Espina Capo el paisajista tenía un párpado caído las fotografías que se conservan ya las más antiguas las de los últimos años Espina fallece en 1933 las de los últimos años este párpado caído se había acusado mucho más pero ya los primeros esta fotografía está hecha más o menos en los mismos años que el retrato ya ofrece una visión del rostro frontal que a lo mejor a Sorolla quizá le parecía o no le parecía lo demasiado o suficientemente digna y por eso decidió retratarlo de esta forma en cualquier caso el punto de vista del retratado y vuelvo al retrato en esta diapositiva el punto de vista ensalzaba todavía más si cabe la nobleza del pintor del artista el retrato en sí es también un iba a decir de echado quizá es excesivo pero consigue reunir muchas de las formas de aplicar la pincelada que caracterizan a Sorolla y que ven ustedes quizá la parte más jugosa y la parte más llamativa y para mí la más bella sea la manera en la que aplica en la que representa el traje de rayas con pinceladas alargadas con pinceladas muy sueltas y también como en este caso la zona más cercana a la cabeza está digamos rodeada como en esta especie de aureola más insistida mientras que el resto de pintura ya lo aplica de una manera más suelta a veces incluso la pintura está casi seca y por eso deja estos restregones que son de gran belleza es un retrato de verdad que cuando puedan ustedes acercarse a la sala podrán aunque esté colgado en alto podrán observarlo en toda su dignidad y les aseguro que simplemente por la observación de las formas en las que aplica la pincelada merece un lugar importante en este conjunto de retratos del Sorolla o del Sorolla retratista bien como ya les he dicho aparte de político o de organizador de distintas asociaciones que luchaban por los derechos de los artistas Espina Capo también fue un importante paisajista el Prado conserva buena parte de sus mejores obras aquí les enseño únicamente dos para que puedan también entender al artista representado en toda su magnitud y bueno el retrato fue ofertado por el propio pintor para la sala que estaba preparando Ben Jure de retratos y autorretratos de artista en el Museo de Arte Moderno fue ofertado en 1918 pero en realidad no se adquirió hasta ocho años después nueve años después perdón es decir se presenta bueno Espina Capo lo presenta para su adquisición no para su donación sino para su adquisición en 1918 y finalmente el retrato se incorpora a la colección y a esa supuesta a esa iconoteca perdón del retrato de artista en 1927 la carta que he extraído del archivo para entender las razones por las que se adquirió bueno pues no deja lugar a dudas en letra del propio Mariano Benllure justifica su adquisición aludiendo al interés que siempre supone un lienzo del genial artista valenciano entonces la colección del Museo de Arte Moderno era todavía bastante escasa en la obra del pintor y bueno también al interés iconográfico de la obra para la galería para esa galería de retratos que les he dicho que se estaba preparando bien bueno me interesaba también saber si el cuadro había estado expuesto en algún momento en el Museo de Arte Moderno y encontré felizmente esta foto que procede del archivo de la Fuente Ferrari que se conserva en la Academia de Emilia Sartre de San Fernando y en el que ustedes verán el retrato de Espina Capo al lado del retrato de Beruete sobre el que vamos a hablar ahora después bueno junto con otras obras de Sorolla como la María Guerrero o la Mujer de Beruete o bueno El pescado es caro y aún dicen que el pescado es caro que es el que está en el centro bien en 1904 Juan Ramón Jiménez dice Sorolla bueno escribe Sorolla comprende que los retratos deben brillar sobre penumbras esta afirmación que resulta especialmente bella no sólo por el nombre de quien lo dice sino por por cómo lo dice está escrita aludiendo precisamente al retrato bueno a la que es una de las obras maestras de la colección de Sorolla del Prado y también del catálogo del gran catálogo de Sorolla puede considerarse sin duda y sin titubear una de las obras maestras del pintor y lógicamente uno de sus mejores retratos y de hecho de ello dan buena prueba la enorme fortuna crítica que tuvo que tuvo en su momento bien Narciso Centenat al hilo de este retrato comentando este retrato y esto es importante porque lo vamos a vamos a hablar ahora sobre ello también señala Sorolla es un gran sintético del arte como Velázquez y los más grandes maestros pretende producir los mayores efectos con los menos toques posibles Juan Ramón Jiménez quien había escrito la frase que ven ustedes arriba hablando de este retrato y de otros retratos decía los fondos claros daban elegancia daban gracia y galanura se refiere a los fondos claros de los retratos anteriores a este y otros de estos momentos de 1900 1901 1902 dice daban galanura daban simpatía más en cambio hacían planas las figuras no marcaban bien los términos creyera que todos los personajes andaban arrimados a las paredes por estancias diminutas o por estrechas galerías los fondos claros eran pobres eran fríos empequeñecían los cuerpos y las almas los viejos maestros sabían bien de esto y el greco y Goya tuvieron la malicia de los ambientes engañosos Goya sobre todo que dejaba a sus héroes como para que pudiesen ser abrazados por nosotros en 1904 cuando este retrato de Aureliano de Beruete fue expuesto Balsa de la Vega otro insigne crítico español de estos momentos decía Sorolla haciendo una virada casi en redondo que honra su perspicacia pinta el retrato de Aureliano de Beruete sobrio de paleta ahondando en lo espiritual severo y español en el modo de interpretar la realidad ha logrado hacer un retrato digno de figurar en el Museo del Prado junto a los de Carreño de Goya de Velázquez Sargent Wiesler Lenbach podían firmarle podían firmar este retrato honrándose bien bueno podríamos dedicar una conferencia completa a la enorme fortuna crítica que este retrato ha tenido en la historia de la pintura española y de todo lo que supone para la propia evolución del retrato en Sorolla bien me permitía vincularlo con otros dos donde ya está uno que es el de su propio hijo pintado también en este momento y otro que es el de José Jiménez Aranda porque de alguna manera en ellos también se ve este interés por el uso del negro y este este nuevo viraje del que hablaban también sobre todo Juan Ramón Jiménez bueno el retrato como bien supo ver Balsa de la Vega tenía algo de bueno de la pintura extranjera me permito hacer esta esta comparativa con un retrato pintado por Boldini porque bueno más allá de que sean muy diferentes en cuanto al estilo y en cuanto a la a la a la propia factura pictórica pero si es cierto que ese carácter desenfadado o ese carácter casual o espontáneo más que desenfadado que representa con el que representa Sorolla Beruete es decir Beruete acaba de sentarse o va a salir o acaba de venir o se va a ir en el y se ha sentado en el sofá o se va a incorporar desde el sofá ven ustedes el gabán el sillón puesto de o el asiento puesto de perfil con el sombrero en las manos con el gabán es decir hay numerosas bueno intereses comunes no quiero decir que haya una relación directa de influencia pero si es cierto que Balsa de la Vega de alguna manera atisbaba lo que podemos también ver aquí es decir esa vivacidad que tiene el propio retrato gracias a la posición bueno a la manera en que está pintado y también a la propia posición en la que representa al pintor bien estos críticos también hablaban de espacio velazqueño eso también se ve en otro retrato inmediatamente posterior que es el de Franzen que es el que hemos visto anteriormente donde de nuevo bueno juega de una misma manera con el trípode en el que está sujeta la cámara en este caso lo que sujeta no es un trípode exactamente sino que es una especie de caballete sujeta un lienzo es decir el aire velazqueño la creación del espacio como lo había conseguido Velázquez bien por poner simplemente nombre y porque me interesa también conocer o que bueno conocernos brevemente aludir a la familia de Beruete ya saben ustedes este famoso paisajista que también está expuesto en la misma sala que es Orolla bien quería mostrarles esta foto quizá poco conocida del taller del propio Beruete del propio paisajista donde están con su hijo que fue luego director de Museo del Prado y que falleció en 1921 y de María Teresa Moret la mujer de Aureliano de Beruete y madre de Aureliano Beruete hijo bien el retrato de Beruete padre en realidad estaba pintado para hacer pareja junto con el de María Teresa Moret que es también uno de sus más soberbios retratos y bueno ya hemos visto antes aunque sin pie de foto el retrato de Aureliano Beruete y también por asociarlo a la familia aunque es un retrato muy diferente el de la hermana del pintor del retratado de Aureliano de Beruete que pueden ustedes ver ahora en las salas bien me permito también hacer otra comparación asociada a la presencia de un paisaje de Toledo del puente de San Martín en el fondo del retrato bien esto bueno lógicamente tampoco es que haya una relación de influencia clara pero sí es cierto que este interés por representar a otro paisajista con un cuadro detrás como en este caso es Casas pintando a Rosiño la otra insin de paisajista de estos momentos bueno se pueden relacionar aunque lógicamente son muy diferentes y toda la crítica que hemos leído de Juan Ramón Jiménez parece estar a veces en algunos pasajes parece recordar más a los retratos de Casas de estos momentos como este que ven ustedes aquí pero bueno en cualquier caso la alusión al paisaje a la vocación del propio pintor como elemento iconográfico fundamental en estos dos casos ven ustedes que es el mismo si es cierto que Casas incluye una licencia sobre la que no me voy a detener que es el cuadrito bueno una copia una supuesta copia de la infanta Margarita de las Meninas que es la que está justo metida detrás del paisaje bien lo que ven ustedes al fondo del paisaje del cuadro de Beruete como les he dicho es un paisaje de Toledo Joaquín Sorolla y Aureliano de Beruete coincidieron en una campaña posterior en Toledo de la que hay numerosos testimonios tanto gráficos como por ejemplo aquí donde ven ustedes a Joaquín Sorolla pintando al lado de María Teresa Moret la que hemos visto antes pintada por el propio Sorolla en 1901 y bueno lógicamente pintaron aunque con muchas diferencias entre ellos es decir simplemente la comparativa entre estos dos paisajes ven ustedes que los intereses bueno pues no eran exactamente los mismos del paisajista Beruete y del paisajista Sorolla pero los dos coincidieron también en esta campaña de Toledo a este interés por Toledo alude lógicamente el cuadro del fondo Sorolla fue un perdón Beruete fue una figura fundamental en la biografía de Sorolla fue el que bueno de alguna manera estaban vinculados a distintas instituciones y también sabemos que Beruete bueno le franqueó algunos de los encargos de retratos y de otro tipo importantes en la ciudad de Madrid y bueno más allá de eso tenían una amistad muy cercana bien el cuadro bueno pasó a ser considerado muy pronto una de las obras maestras de Sorolla aquí lo ven ustedes junto con el de su mujer en la exposición internacional de Roma de 1911 una exposición fundamental para el devenir de la fortuna crítica de la pintura española y también de la historia de la pintura del siglo XIX y bueno era tal el interés que Beruete tenía Sorolla tenía por este retrato que quería ofertar a Huntington para la Spanish Society que Beruete en esta carta de 1908 le dice este lienzo el de abajo es decir el que estamos analizando tiene para mí un mérito inmenso pertenece a una época que ya pasó tiene algo que dudo pudiera darse en otro aunque fuera mejor como arte ya sabe usted que desde que fue conocido obtuvo un éxito grande ha sido la envidia de muchos bueno el caso es que Sorolla no consigue que Beruete le ceda el cuadro para mandarlo a la Hispanic Society y como Sorolla se niega a hacer una copia como Beruete le sugiere que por qué no hace una copia y bueno al final lo que hace Beruete es hacer otro retrato diferente perdón lo que termina haciendo Sorolla es otro retrato diferente que es el que ustedes ven aquí y que es el que está ahora en la Hispanic Society bien hay otra historia quizá menos conocida pero que demuestra la enorme estima que la familia es decir la familia Beruete tuvo hacia este retrato en esta carta yo les he extractado una parte pero la carta continúa diciendo que no le quiere regalar el retrato a Sorolla o no se lo quiere dar o no se lo quiere vender porque lo que desea hacer es donarlo al Museo de Arte es decir desea ponerlo a disposición de la ciudadanía y eso al final lo consigue lo termina haciendo su esposa en una carta transcrita en las actas del patronato del Museo de Arte Moderno bueno pues diciendo dice unas palabras que en realidad son muy emotivas sobre todo bueno por por lo que dice cumpliendo el deseo repetidamente expresado en vida por mi difunto esposo de que a la muerte de nuestro hijo es decir de Aloriano Beruete hijo pasasen al Museo Nacional de Arte Moderno los retratos de mi dicho marido hijo deseo al que siempre nos asociamos ruego a esta dirección que se digne aceptar dichas obras para su colocación en ese museo a cuyo donativo además bueno añadió otros paisajes del propio Beruete bien el cuadro como ya digo desde su exposición pública se convirtió en una de las en una de las obras más conocidas de Sorolla y más estimadas formó parte también de la exposición póstuma que el propio Sorolla hizo de los paisajes de Beruete a la muerte de Beruete en 1912 lo ven ustedes aquí rodeado de guirnaldas de laurel aquí también con la visita de los reyes y bueno esto es otro otro lado de la exposición que se celebró en la propia casa de de Sorolla una exposición póstuma con toda la obra de Beruete bien el cuadro además sirvió también como o está incluido de alguna manera su alusión en un retrato relativamente posterior que es este de la Junta del Patronato de la Casa Museo del Greco donde ven ustedes que la efigie de Beruete a la que más o menos cuya postura más o menos está replicando el propio Sorolla en su propio autorretrato en todo este retrato bueno pues la efigie de Beruete en realidad recuerda claramente al famoso retrato de 1902 bien bueno la obra como ya saben ustedes es una obra muy viajada y cuando digo muy viajada es que ha estado en muchas exposiciones miré y eran más de 20 exposiciones temporales en las que había estado eso es un número importante pero bueno a pesar de eso también la pueden contemplar en numerosas ocasiones dentro del museo estuvo de manera permanente casi en el casón del Buen Retiro aquí ven ustedes uno de sus últimos montajes junto con dos pinazos y bueno ahora pueden ustedes contemplarlo lógicamente en las salas bien el siguiente retrato sería el de otro paisajista como Espina Capo en este caso valenciano como Sorolla que es Antonio Gomar ven ustedes aquí les enseño como en el caso de Espina Capo otros dos paisajes bueno parte de la Gomar pintó a menudo en Granada por eso les he traído el paisaje del Albaicín y este otro que es un paisaje que localizamos hace unos años justamente con la realización del catálogo del catálogo razonado que estaba bueno estaba en paradero desconocido pero que era de la propia colección bien al hilo de este retrato un crítico inglés Leonard Williams decía el retrato el retrato del paisajista Antonio Gomar es el de un hombre alegre y lleno de vida sorprendido mientras fuma un cigarrillo y en medio de alguna idea humorística respira inteligencia su rostro franco y simpático y estamos seguros de que es hombre con quien se pasaría un rato agradable lo cierto es que leyendo ahora las necrológicas que se hacen a la muerte de Antonio Gomar precisamente señalan su carácter afable y sonriente es decir de nuevo Sorolla consigue captar la esencia del personaje en un formato que ahora veremos pero que es un formato bastante frecuente en la obra de Sorolla durante esta década y que utiliza a menudo para las personas cercanas o con las que siente cierta afinidad como fue el caso de Antonio Gomar bien bueno se conservan también algunas cartas de Antonio Gomar a Joaquín Sorolla más o menos contemporáneas a este retrato y falta bueno quizá saber si lo que se representa detrás es el estudio de Sorolla o es el estudio del propio Gomar si es cierto que bueno si nos vamos al estudio de Sorolla como otros estudios no es el único pero esta disposición de los bocetos o de las pequeñas obras en la pared era bastante frecuente es decir les he traído una foto del estudio de Sorolla pero les podríamos haber puesto de Cecilio Pla o de cualquier otro estudio si es cierto que por ejemplo el retrato de Morono Carbonero que hemos visto antes sabemos que está pintado en el estudio de Sorolla por tanto bueno este quizá también fue pintado en el estudio de Sorolla lo cierto es que la silla este sillón frailero o mal llamado sillón frailero aparece también en otros retratos del propio Sorolla de hecho bueno les traigo otra vez de nuevo porque esta obra por ejemplo es una obra del propio Sorolla es decir por tanto Moreno Carbonero y posiblemente también Gomar fueron pintados en el estudio de Sorolla bien el cuadro tenía otro marco en origen que es este es un marco que presentan algunos otros cuadros de Sorolla y bueno pues la singularidad principal hoy posiblemente alguna red social censurase esta imagen porque está mostrando a un personaje fumando lo cual es políticamente incorrecto en la actualidad pero bueno era formaba parte también de la esencia del personaje cuando lógicamente no estaba mal visto esta actitud ni realizar esta acción y es cierto que el propio Sorolla representa a otros personajes también artistas como Asterio Mañanos bueno fumando en una actitud que bueno pues subraya este carácter desenfadado y cotidiano de la pose es decir es una pose natural es lo que viene a subrayar bien como ya les he dicho este formato horizontal está en otros retratos del artista de estos mismos años de Sorolla como el de Francisco Acebal que lo he puesto porque justamente tiene una postura muy parecida es decir el personaje está en diagonal está sentado de frente y está apoyado en el caso de Gomart no vemos el apoyo pero suponemos que es una mesa como la que tiene aquí Acebal lo cierto es que bueno este formato de personaje de retrato en este caso para un crítico de arte pero que es el que al que me voy a referir con el de López Mezquita pero este formato horizontal con el personaje puesto de frente sentado en una silla cortado más o menos a la altura de la cintura o de las rodillas va a ser también frecuente en otros artistas a partir de estos años pero forma parte de digamos de la propia producción retratística de Sorolla como les muestro por ejemplo nuestros otros retratos que conocen ustedes que están expuestos en las salas del museo ahora mismo y bueno con otro retrato posterior este es uno de los más tardíos donde se repite este formato que es el de 1914 de nuevo lógicamente ven ustedes que las escenas las tablitas o los pequeños estudios de Mar lógicamente aluden a que está pintado aunque posiblemente de una manera ficticia está pintado en el estudio de Sorolla como el retrato de Beruete el de Gomar también es un retrato de enorme fortuna crítica estuvo expuesto en numerosas exposiciones como la del Museo como la de Boston la de Sorolla en Boston en 1909 lo ven ustedes al fondo y también es importante la foto que vamos a ver a continuación porque nos muestra como el retrato de Gomar este retrato de Gomar se convirtió en la efigie más conocida o la efigie que todo el mundo tenía en la cabeza o a la que de alguna manera se veneraba o se aludía cuando se intentaba recordar a Gomar lo que ven ustedes aquí es la exposición póstuma que se hace a la muerte de Gomar de Antonio Gomar de todos sus paisajes y lo que ven ustedes en primer término es la presentación en un caballete con la caja de colores abiertas con un cortinaje del retrato de Gomar por Sorolla el retrato fue legado por el propio artista por Gomar al Museo de Arte Moderno pero quien hizo el legado en realidad no fue él directamente sino que fue Jacinto Octavio Picón otra figura vinculada a Sorolla y del que les pongo aquí un retrato que no es de Sorolla sino que es de Emilio Sala no sabemos en qué momento se le cambió ese primer marco que es el marco que tiene aquí también pero el caso es que en las fotografías más antiguas del cuadro de Gomar en el Museo de Arte Moderno ya figura con un marco que es el que tiene ahora que es el que ven ustedes aquí en la presentación de una de las salas del Museo de Arte Moderno en 1982 al primer año de la República ven ustedes aquí al presidente si mal no recuerdo y aquí ven a Margarita Nelken que es la única mujer precisamente bueno pues ven ustedes la composición con el cuadro debajo de los niños en la playa y al lado de y aún dicen que el pescado es caro bien el último retrato del que del que voy a hablar es también la última incorporación a este conjunto de retratos del Museo del Prado que es el también de otro paisajista del paisajista Martín Rico bien el cuadro ingresó el año pasado y lleva expuesto en la sala 62A a la que hemos aludido desde junio del 2022 bien pero anteriormente había estado expuesto en la exposición de Martín Rico que tuvo lugar en 2013 2014 bien es el retrato más tardío de los que estamos viendo y también bueno diferente también al resto de nuevo Sorolla consigue captar la esencia del personaje la jovialidad que es bien conocida de Martín Rico pintor ya en los últimos años de su vida moriría pocos años después y en un formato también bueno novedoso para lo que hemos estado viendo hasta ahora cortándole las decir si las manos las manos están dentro de los pantalones es decir con una actitud desenfadada una actitud no solo casual sino desenfadada de cercanía que muestra la cercanía entre el modelo y el pintor el retratado y de nuevo el retrato es un perfecto de echado de maestría técnica de Sorolla parece una viedad pero es que no no lo es como en el caso del retrato de Beruete incorpora la legión de honor la escarapela lo que ven ustedes aquí en marcado en rojo son dos pinceladas de rojo en este caso es la escarapela de la legión de honor de la que tanto Beruete como Rico tenían y también Sorolla la había conseguido y quizá la bueno cabe asociarla a estos retratos más tardíos donde muestra a los personajes de medio cuerpo de tres cuartos aunque ya ven ustedes que es diferente a estos otros dos la amistad de Martín Rico y de y de Sorolla debió ser muy tardía leyendo ahora para la conferencia los recuerdos los recuerdos de Martín Rico publicados en 1906 señala esto que dice en 1900 Sorolla obtuvo la medalla de honor y supe por ti es decir por Beruete los recuerdos de mi vida están dirigidos a Beruete que era quien la había estimulado para hacer estos recuerdos entonces se dirige a Beruete y le dice supe por ti no directamente por Sorolla sino por ti por Beruete que fuiste el único jurado español la votación tan brillante que alcanzó es decir posiblemente en 1900 no conocía personalmente o yo intento deducir eso de esta afirmación no conocía todavía personalmente bueno no lo conocía no lo trataba lo podía haber conocido pero no tratar de manera cercana no conocía a Sorolla el caso es que bueno está lógicamente el retrato que le realiza y está también sabemos que le regala dos obras Martín Rico a Sorolla una de ellas es la que ustedes ven arriba que se conserva en el Museo Sorolla parece claro que el vínculo entre Sorolla y Martín Rico tuvo que ser a través de Beruete es lo más lo más sensato y es la mejor la mejor explicación el caso es que bueno a partir sobre todo de 1906 ahora veremos por qué debieron tener cierta amistad aquí les enseño un ejemplar de los recuerdos de mi vida de donde está sacada esta frase dedicados al propio Joaquín Sorolla estas letras de Martín Rico es decir por tanto bueno a partir de o los últimos años de la vida de Martín Rico debieron tener una amistad muy cercana bien esta amistad como digo tuvo que venir o tuvo que participar en algún momento Aureliano de Beruete y se materializó eso sí en la exposición en la primera gran exposición que hace Sorolla internacional de carácter internacional que es la que ustedes ven aquí en fotografía que es la exposición en la Galería George Petit que se celebra a mediados de 1906 y que bueno supone el principio de la consagración internacional de Sorolla sabemos que Martín Rico le ayudó y le asesoró en esa preparación tengan ustedes en cuenta que había casi medio centenar de obras casi medio centenar de obras lo cual es como ustedes comprenderán necesitaba del trabajo y de la ayuda moral y humana de muchos de muchos compañeros y les he rescatado esta esta noticia justamente de estos momentos porque bueno un seudón un crítico que es el que firma la noticia dice cuando va a París a ver la exposición dice encontré en el amplio vestíbulo de la famosa galería de George Petit un simpático que rodeaba Sorolla allí estaban Blasco Ibáñez que había llegado antes de ir a París y los pintores Martín Rico Rosiñol y Zuloaga por tanto bueno lógicamente esto nos habla un poquito de la cercanía que en estos momentos debía haber entre Sorolla y Rico el caso es que el retrato de Rico este retrato del que estamos hablando se expuso en un lugar principal de la galería es decir en un lugar bien visible como ven ustedes aquí bien ya saben ustedes que el retrato de Martín Rico por Sorolla ha sido un ingreso doble es decir han ingresado estos dos el autorretrato de Martín Rico pintado al final de la vida de Martín Rico y el retrato de Sorolla pintado pocos años antes de la muerte de Martín Rico la adquisición de estas dos obras la verdad es que ha sido fue un buen premio para comenzar el año Sorolla el año que estamos celebrando en 1923 por la calidad sobre todo del retrato de Sorolla y también por qué no decirlo por la cantidad que se pagó que no fue excesiva teniendo en cuenta el mercado actual de Joaquín Sorolla tanto en España como en el extranjero y bueno con este retrato con este último regalo para la ciudadanía que todos ustedes pueden disfrutar en las salas termino dándole de nuevo las gracias por su atención muchas gracias muchas gracias Gracias.